Y sean bienvenidos a Aficionados de la Comarca Lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Jesús Osejo advierte al Club Pachuca rumba su juego en la jornada 13. Pese a no tener ningún juego de preparación durante la pausa por la fecha FIFA, el equipo de Santos Laguna se mantiene entrenando en sus instalaciones de cara al regreso de la actividad en el Torneo Apertura 2021 de la Liga MX ante los Tuzos del Pachuca en la acción de la jornada 13. En videoconferencia de prensa, al término de la práctica, el mediocampista Jesús Alberto Osejo lanzó una advertencia al conjunto hidalguense que verán una mejor versión de los guerreros en su enfrentamiento. Estamos concentrados en seguir mejorando. Esta semana fue de recuperación física para muchos compañeros, enfocados de cara a lo que viene frente a Pachuca. Fue muy intensa la semana, el equipo va a llegar muy bien, muy intenso, con ganas de seguir sumando para meternos en los puestos de arriba. Llegaremos ilusionados y a darle con todo", expresó. Sobre el ambiente interno del club, el centrocampista aseveró que hay una fuerte competencia por ganarse un lugar dentro del once titular del equipo, pero sin dejar de lado la buena relación y la armonía de grupo. Siempre ha sido una competencia sana, el profesor Guillermo Almada va a poner al que esté mejor y vamos a apoyar al que le toque jugar. Estamos al pendiente de los compañeros, deseándoles lo mejor para ellos y para sus selecciones. Estamos muy contentos por ellos y esperando que regresen con bien todos para enfocarnos en el partido que viene", comentó.